Haití nuevamente se nos ríe, se nos ríe en la cara, sobre todo su diplomacia, que está formada para la litigación, para la pelea siempre en los escenarios del mundo respecto de República Dominicana, siempre victimizándose y sacando muy buenos réditos. Sus diplomáticos tienen esa línea a nivel histórico y como les repito, les ha ido muy bien. Contrario a República Dominicana, que ha fracasado en materia diplomática respecto de Haití, porque primero sus diplomáticos, sus cancilleres, han tenido históricamente por lo menos un desinterés, desinterés marcado, para conocer un poco de esa sociología del haitiano y poder entender todavía más y por lo menos tratar de irnos a la par con sus denuncias, refutar de forma efectiva las narrativas que ellos van planteando. Una de las muestras más recientes de esta es la nueva declaración de la canciller haitiana Dominique Dupuy, quien rechazó a nombre del gobierno haitiano la invitación que su homólogo dominicano le hiciera para la toma de posesión del presidente Luis Abinader, su reelección el próximo 16 de agosto. Pues Dominique Dupuy, a nombre del jefe de gobierno más reciente haitiano, Gary Connell, pues dijo que no viene a República Dominicana porque el espacio aéreo común que tienen está cerrado y por tanto ellos no van a venir a República Dominicana a esta toma de posesión con ese privilegio cuando ese espacio aéreo debe estar abierto para todos los haitianos. Eso fue precisamente lo que dijo Dominique Dupuy. ¿Qué responde Roberto Álvarez? Bueno, Roberto Álvarez dice lo siguiente, vamos a leerlo, ¿no? Bueno, él dice que sobre la información ofrecida de que las autoridades haitianas requieren la juramentación, él dice que el 1 de agosto, pues en conversación telefónica con la canciller Dominique Dupuy, ella le preguntó que si era necesario levantar el cierre del espacio aéreo para ellos poder viajar a la juramentación del presidente Abinader. Y él dice que le respondió que toda solicitud de vuelo de las autoridades haitianas sería autorizada inmediatamente, al igual que la de otros dignatarios invitados. Y bueno, estuvo ahí diciendo que por motivos de seguridad, el espacio aéreo entre República Dominicana y Haití permanece cerrado. Oigan esto, espacio aéreo cerrado para vuelos comerciales está solamente para vuelos comerciales. Y eso es un grave error de la diplomacia dominicana. ¿Por qué yo digo que es un grave error? Porque han vendido la narrativa de que el espacio aéreo está cerrado. No está cerrado el espacio aéreo desde el principio de la medida que tomó República Dominicana hace unos meses. No se cierra ese espacio aéreo. Se cancelan los vuelos comerciales. Pero el gobierno, con tal de vender la narrativa confrontativa, que no lo es. Porque si fuera una narrativa confrontativa, pues uno estuviera hablando de que el gobierno defiende, tiene una política coherente de defensa de la soberanía respecto del tema haitiano. Pero no lo es. En la práctica ustedes ven que no lo es. Que sigue el tráfico inclemente de ciudadanos haitianos por la frontera. Que seguimos abarrotados en los hospitales con las parturientas y todo lo que sabemos. Es un ABC, es una cosa que ustedes lo saben y que yo no tengo que incidir mucho. Pero numerosos expertos en el tema de la diplomacia y otros de la aviación, como el piloto, el capitán piloto Francisco Díaz, que vive en Estados Unidos, dominicano, les ha mostrado ese error garrafal que han cometido. Porque él dice, no, es que son vuelos comerciales los que se han suspendido. Pero nunca los vuelos, el espacio aéreo, a nivel de diplomacia y de otras líneas aéreas, que, por ejemplo, de otras naciones que usan nuestro espacio para ir hacia Haití, ese espacio no está cerrado. Ese espacio no está cerrado. Y siguen las autoridades dominicanas incurriendo en este error. Un error que les está pasando factura. ¿Por qué? Porque al manejar esto, de que tenemos el espacio aéreo cerrado, pues los diplomáticos haitianos han detectado esa invitación al conflicto, a la confrontación, y la usan. La usan también. ¿Qué dice Dominique Dupuy? También de forma muy, de forma, digamos, artera, debido a lo que declaró Roberto Alvarez en la conversación que tuvieron a inicios de este mes. O nosotros necesitamos que sea para todos los haitianos, que liberen el espacio aéreo. ¿Qué mentira del diablo? Están viajando. Conozco gente, conozco gente, paisanos, que han viajado a Haití, que lo están haciendo. Bueno, sí, con un diplomático al lado, pero viajan. Lo están haciendo. Y eso es un error más de República Dominicana, que no sabe comunicar las cosas, o las quiere hacer de forma populista, baratamente populista, para agranjearse el apoyo de la gente, cuando necesitan que el tema de Haití les dé algún rédito, alguna potencialización en las redes, potenciación más bien en las redes. Es propio este tema de que de cerrado el espacio aéreo, de Marte Piantini, de la Junta de Aviación Civil, nada más y nada menos, que también el, ¿cómo se llama? El del IDAC, perdón, Marte Piantini, pero también lo hace Homero Figueroa, el vocero de la presidencia. O sea, ellos incurren en algo que no es cierto para que el gobierno dominicano se vea como fuerte. No, no, mira, cerramos el espacio aéreo con Haití, para que usted vea que nosotros somos los adalides de la soberanía en República Dominicana. No, 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 espacio aéreo cerrado. No, mi hermano, con vuelos comerciales suspendidos. Eso es lo que hay. No es lo mismo, no es lo mismo, siguen viajando. Se sigue usando ese espacio aéreo común. Se sigue usando. ¿Por qué mentir de esa forma? ¿Por qué no decir las cosas como son? ¿Por qué insiste este gobierno en hablarnos como niños? ¿Por qué insiste en decir que el tema haitiano está controlado cuando no es así? Recientemente el ministro de las Fuerzas Armadas dijo, habló, no, que no hay problema con la frontera, que está blindada, que aquí no, que todo está nítido por ahí. Y por lo menos dos miembros de bandas han cruzado la República Dominicana. Uno de ellos fue linchado, que fue entregado a posteriori y fue linchado por los mismos ciudadanos haitianos. Pero, recientemente, los 400 mavosos tomó una zona fronteriza, un pueblo haitiano, un paraje, que está a veintitantos kilómetros de Jimaní, de nuestro territorio. Y entonces, ¿qué control tienen ustedes de la situación cuando no nos dicen la verdad y cuando usan trampas de nuestra rica lengua española para vender narrativas que no les competen, que no son ciertas? Como esta sencillez que usted dice, Edwin, pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué tú estás reclamando? No, cuando tú hablas de que República Dominicana cerró su espacio aéreo con Haití, tiene una connotación de veda, de prohibición, de que yo cerré mis fronteras aéreas con Haití. Cuando no es cierto, cuando se usa para trasladar ayudas, para llevar ayudas a Haití, para vuelos, como yo les dije, vuelos diplomáticos de funcionarios importantes o de delegaciones que van de diferentes organizaciones. Recuerden que Haití es el país con más ONGs, con más ONGs por metro cuadrado de Latinoamérica y quizás del mundo. Entonces, pasan, pasan las ayudas, pasa todo. Los vuelos comerciales no están, no, no, no están permitidos, no, no, no sé, por lo menos visiblemente no vemos que haya vuelos comerciales entre Haití y República Dominicana. Pero ¿saben qué? ¿Qué importa? Hace años que la clase pesada haitiana, que tiene muchísimo dinero, está aquí metida. Hace muchísimo tiempo que están aquí metidos, haciendo negocios, viviendo aquí su vida de lo más normal. Y lo que necesitan de Haití lo van a conseguir, haya o no haya vuelos comerciales. Vamos, vamos a hablar claro, ¿por qué al dominicano hay que hablarle con un muchacho? ¿Te acuerdas de esa vaina? Ustedes no se han dado cuenta, no están dando cuenta que nosotros somos más inteligentes que ustedes. Ustedes no se están dando cuenta que el dominicano analiza las cosas, es más inteligente que ustedes. Y que estas vainas se leen y uno las puede leer, las puede ver. Ustedes no tienen ningún control de la situación haitiana, por más que quieran manejar y cambiar la semántica. Ustedes lo han hecho muy mal. Y pinta para peor, pinta para peor, porque el ciudadano haitiano está al grito, cada día peor. Están las cosas peor. ¿Ustedes creen que lo de Kenia está haciendo una situación, ha sido un bálsamo? No, los haitianos están regados últimamente con los mismos keniatas. ¿Por qué? Porque están comiendo caviar prácticamente, lo digo en sentido figurado, no en lo literal. Están comiendo rico, están comiendo muy bueno, mientras el pueblo haitiano que ellos fueron discapacificados se lo está llevando el diablo y comiéndose un cable. Si necesitan atención médica, cosa que también querían negar aquí y que matizó el presidente, pero es mentira, lo tiene que hacer, es una orden, reciben atenciones médicas aquí. Lo van a recibir sin ningún tipo de problema en caso de que haya heridos y ese tipo de cosas. Entonces, vamos, dejémonos ya gobierno dominicano de maniqueísmo. Se cerraron los vuelos comerciales, no el espacio aéreo. Nunca eso ha pasado. Nunca se ha cerrado el espacio aéreo con Haití. Tenemos el espacio aéreo común y lo estamos usando, a excepción de vuelos comerciales, que ¿saben qué? Es lo que menos importa. El grueso de los haitianos para venir a República Dominicana, coge avión. Dígame, respóndame. ¿Qué usted me dice? Esto es Donde Seca el Show, yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y sigue compartiendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.